Uribe sigue defendiéndose. Recuerda que Juan Guillermo Monsalve y Deyanira Gómez no declararon ante la Fiscalía en medio de su investigación judicial. El expresidente ha insistido en que su proceso es más político que judicial. Recientemente señaló al senador del Pacto Histórico Iván Cepeda de estar detrás de su investigación. El presidente Álvaro Uribe continúa con lo que él llama SPVP en redes sociales frente a la investigación penal en su cuenta, por supuesta, manipulaciones testigos. En su cuenta X anteriormente Twitter, el líder del Centro Democrático se ha encargado de divulgar una serie de varios capítulos donde aclara algunos puntos de la defensa que ha llevado a la justicia y con los que no se ha obtenido mayores resultados. Este lunes 29 de abril, Uribe se retiró a Juan Guillermo Monsalve, el testigo estrella en su contra, quien ha declarado que el expresidente quiso manipularlo mientras él estuvo preso para que cambiara su versión a su favor. También habla de Deyanira Gómez, una médico que fue pareja sentimental de Monsalve y quienes terminaron aliados, hablando en contra del ex jefe de Estado. Álvaro Uribe recordó que Monsalve y Gómez no declararon en las citaciones de los fiscales que atendían su caso. La fiscalía insistió en recibir sus testimonios, no comparecieron. En la Corte Suprema de Justicia, como el proceso lo manejaron de forma secreta, ni EPSA no pudo controvertir sus versiones, expresó. E informó que, recientemente en el juicio del abogado, Diego Cadena, involucrado en la supuesta manipulación de falsos testigos, reconoció que éste siempre les pidió decir la verdad. Son especialistas en maniobra, consideró el líder del Centro Democrático. Esta es la prueba número 10 de una serie de aclaraciones que ha venido haciendo a diario el líder de derecha y con la que busca demostrar que no manipuló testigos. Recordemos que actualmente Uribe está llamado a juicio y en los próximos meses se determinará si es culpable, inocente o, al contrario, el proceso prescribe por el tiempo. Recientemente el exmandatario señaló directamente al senador Iván Cepeda del Pacto Histórico de haberle entregado recursos a la familia del detenido Juan Guillermo Monsalve, quien ha sido testigo estrella del caso en su contra. Esa aseveración fue hecha por el exmandatario colombiano en una serie de videos que está publicando en sus redes sociales, que denomina pruebas del montaje, material que circula justo después de que Uribe Vélez fuera llamado a juicio por parte de la fiscalía. En sus declaraciones, el expresidente sostiene que el senador Cepeda, con quien siempre se ha enfrentado políticamente, habría contribuido económicamente con una ONG que ayuda a los presos, organización quien envió dinero a la familia de Monsalve. El senador Cepeda ha hecho contribuciones económicas de dinero a la ONG de Defensa de los Presos Políticos. Esa ONG le entregó aproximadamente 12 millones de pesos a la familia de Recnuso Monsalve, sostuvo el expresidente. Según Uribe, Juan Guillermo Monsalve, condenado por secuestro y otros delitos graves, Monsalve, el mismo que ha acusado a mi hermano y a mí, mentirosamente, de relaciones con los paramilitares. ¿Qué tal que yo hubiera hecho lo del senador Cepeda? ¿Qué tal yo hiciera esa gestoría de recursos? Preguntó. A comienzos de abril de 2024, la fiscalía en un comunicado de prensa anunció el llamado a juicio del exmandatario. En ese momento reportó, a partir de la evidencia física y los elementos materiales probatorios recaudados y estudiados por el despacho al cual correspondió este expediente por reparto, hace tres meses, un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia radicó escrito la acusación contra el senador Álvaro Uribele como presunto determinador de los delitos de soborno a testigos en actuación penal y fraude procesal.